Conceptos básicos de electrónica Los dispositivos móviles deben su portabilidad a una batería de iones de litio. Estas baterías tienen un voltaje de 3.7 voltios y una capacidad de carga expresada en miliamperios hora. Los ciclos de carga y descarga de la batería pueden repetirse entre 300 y 500 veces. La carga de la batería ocurre de la siguiente manera. Cuando la batería se conecta al tomacorriente, los iones de litio en el interior del cátodo de óxido de litio cobalto se energizan y atraviesan el electrolito para depositarse en el ánodo de grafito, mientras los electrones del cátodo llegan al ánodo a través del circuito de carga. Durante el proceso de descarga, los electrones y los iones de litio regresan del ánodo al cátodo, los electrones a través de los circuitos del dispositivo para energizarlo y los iones de litio atraviesan el electrolito para depositarse en el cátodo. La distribución de la energía proveniente de la batería se realiza mediante resistencias, capacitores, bobinas y diodos que entregan los rangos apropiados de voltaje y corriente a los circuitos integrados y microprocesadores, conformados por miles de millones de transistores y encargados de administrar todas las funciones en el dispositivo, como apagarlo y encenderlo, aumentar el brillo de la pantalla o el volumen de audio, timbrar o vibrar al recibir una llamada, o la notificación de alguna aplicación, advertir cuando la batería tiene carga baja, encender la cámara, tomar una foto, activar el flash o grabar un video, conectarse a Wi-Fi o Internet móvil y acceder a redes sociales. Los adelantos tecnológicos de nuestros días son el producto de los avances alcanzados en el campo de la electrónica. Gracias. 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 Gracias.